Hablamos de las clases, pero en este caso de los ultigles escolares, claro. Porque desde Citram Roldán van a hacer entrega de estos kits escolares para todos los afiliados, para los hijos, por supuesto. En este caso estuvimos dialogando con Carlos Torres, quien es secretario general de Citram Roldán, y nos cuenta cuál es la fecha elegida. Bueno, sigue haciendo, o sea, preparando todo para la entrega de los bolsones escolares, para los hijos de todos los afiliados. Tratando de, por ahí de a poco, y mejorando un poquito la calidad de las cosas. Y la verdad que hubiésemos querido entregar otras cosas más, pero lamentablemente los costos que hoy tenemos son muy altos, y la verdad que no llegábamos para todos, entonces decidimos por ahí agregar algunas cositas de mejor calidad y que tengan como quien dice, que en realidad es como vos decís, es un paliativo para que arranquen el tema del colegio y sobrellevar esto, que a todos nos estás costando tanto. Es un bolsón donde nosotros lo dividimos, lo que sería preescolar, de primero a tercero, de cuarta a séptimo y secundario. Viste que en las escuelas por ahí, o sea, los chicos de primero a tercero llevan cuadernos, de preescolar, viste que llevan témperas, pincelitos que pintan, que o sea, y se trató más o menos de preguntarle a las maestras, o sea, qué es lo que por ahí se necesita para iniciar el tema de la escuela, igual que el secundario de cuarto a séptimo, que es uno de los que lleva un poquito más. Pero bien, bien, como todos los años, gracias a Dios. Son muchos kits que van a entregar, creo que es un número muy importante, ¿no? Sí, mira, se va incrementando cada vez más. Este año ya estaríamos pasando los 950 kits para los chicos, que es un costo que todos los meses, o sea, uno viene guardando una platita para llegar a esto, ¿no? Tanto como esto, como las cajas navideñas, como por ahí bolsones, como por ahí ajuares para los chicos recién nacidos, y todas las cosas que por ahí uno le trata de brindar de lo que va sobrando de todos los meses al afiliado, ¿no? Con los aportes que hacen todos los meses. Sí, la verdad que este año la idea era entregar las mochilas junto con los kits. Lamentablemente, o sea, que eran unas mochilas que dentro de todo eran buenas, eran buenas, estaban de buena calidad, y cuando quisimos hacer la compra, o sea, no había lo suficiente para todos, entonces resolvimos por ahí agregar alguna cosita más al kit y de mejor calidad, y ya el año que viene con más tiempo encargarlas y tratar de, ya para el año que viene, entregar la mochila también. Perfecto. ¿El mecanismo de entrega y cuándo se va a comenzar a entregar, Carlos? Mirá, estaríamos entregando a partir del lunes 13, el lunes 13, o sea, de 8 a 12 por la mañana, y de 17 a 18 por la tarde, todos los días, toda la semana, y también decirles que yo entre mañana y pasado estoy viajando a Santa Fe para traer los bolsones de Anfestran, los que estén afiliados, que también tienen un bolsón escolar, ellos también de parte de Anfestran, que los estaremos entregando también la semana que viene en conjunto con estos. Esto se hace a pulmón, es una cosa que se va haciendo con lo que va sobrando de todos los meses, que se va juntando peso por peso todos los meses, para todos los años tener los bolsones escolares, las cajas navideñas, y todo lo que se entrega todos los años, la fiesta municipal, los regalos, o sea, es un costo muy grande que nosotros tenemos todos los años, que cada vez se está haciendo más duro, ¿no?